uno de los lugares más visitados para poder acampar y para poder pasar un fin de semana incomparable es la lucha bienvenidos a la lucha una vez mis amigos el día de hoy vamos a ir a buscar un lugar que se llama finca la lucha este lugar es demasiado hermoso porque reúne un poco de historia y un poquito de flora y fauna bueno bastante flora y fauna entonces es un lugar que está relativamente cerca de san jose y este un lugar al que mucha gente puede accesar entonces vámonos y ya les cuento cómo nos va bueno amigos ya llegamos a destinos la lucha una de las cosas que tienen que saber una vez que llegamos acá es acatar todos los lineamientos de kobe cuando ingresan se tienen que lavar las manos tomate las temperaturas y se registran en el caballito entonces vamos a ver esta aventura ok amigos aquí dejamos del carro en el parqueo amigos les voy a enseñar los ranchos lo que cuentan cada una cuenta con para lavado de manos cuentan con basurero y para que puedan poner carbón ahí y hacer su carnita y vean la vista que tiene tiene que venir chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!